Hermana de Armando Benedetti respondió a críticas lanzadas por Sergio Fajardo, está listo para presidir este país. A través de una publicación en X, Ángela Benedetti aseguró que ella ya no hace parte del petrismo. En la tarde del miércoles 21 de agosto de 2024, Ángela Benedetti, hermana del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, respondió a una crítica que le hizo el excandidato presidencial Sergio Fajardo por una de sus publicaciones referentes a la campaña del presidente Gustavo Petro. La reacción de Ángela Benedetti se conoció luego de que Sergio Fajardo compartiera un vídeo en su cuenta X en el que se refirió a una supuesta pregunta comprometedora que le habrían hecho a Benedetti antes de que Petro ganara las elecciones. En el vídeo, Fajardo comenzó por recordar que Benedetti trabajó activamente en la campaña Petro presidente, por tal motivo, estuvo cerca de la hora primer mandatario, lo que llevó a que la cuestionaran por lo que quería recibir en el momento en el que ganaran las presidenciales de 2022. ¿Vieron la última de los Benedetti? La protagonista fue la hermana, Ángela, que dijo lo siguiente, que en la campaña del presidente Petro, en la cual ella participó fervorosamente como su hermano Armando, le decían, usted con qué se va a quedar, puestos o negocios, juzguen la frasecita. La publicación a la que hace alusión Fajardo fue compartida por Ángela Benedetti el miércoles 14 de agosto de 2024 en la que aseguró que, cuando yo trabajaba en la campaña de roba Petro Gustavo, x un año y medio, nos preguntaban, ¿tú qué quieres, cuando ganemos, puestos o negocios? Por eso, algo que he repetido tantas veces, pagan para llegar, llegan a robar, invierten en la campaña y después les van a pagar, pues mire lo que le estaban ofreciendo, agregó Fajardo. Por último, el exalcalde de Medellín se refirió a la investigación de Armando Benedetti por presunta violencia intrafamiliar, de la cual, no se han hecho públicas las conclusiones. Seguimos esperando la investigación exhaustiva de la Cancillería sobre el comportamiento del embajador del Colombia ante la FAO en Italia, el señor Armando Benedetti, que golpeó a su esposa en algo que parece ser recurrente. Estamos esperando en qué va la investigación, ¿será que se está demorando mucho?, concluyó Fajardo. Sobre el video que compartió el excandidato a la presidencia de la República, Ángela Benedetti respondió asegurando que ella ya no era petrista y, de manera sarcástica, afirmó que, tras su descubrimiento, Fajardo ya se encuentra listo para ser el presidente de Colombia. Arroba sergio guión bajo Fajardo acaba de descubrir cuyo era petrista y ya no lo soy. Luego de ese descubrimiento matemático, ahora sí, por fin, está listo para presidir este país, aseguró Ángela Benedetti.